Del otro lado de la realidad de quienes se ven afectados por el comportamiento de algunos habitantes de calle, está la dolorosa historia de las familias que deben soportar cómo su ser querido prefiere una vida de necesidades por suplir su dependencia a algún narcótico. Este es el caso de Sandra Maza, quien hoy clama por bondad para su hijo, pero también por atención a quienes desde entornos familiares sufren por esta problemática. Es una situación de que uno de mamá no duerme, uno de mamá quiere lo mejor para sus hijos, yo hablo con él, yo dialogo con él, dialogo con las mamás de habitantes de calle, estamos desesperadas. Nosotros somos unas mujeres luchonas, mamás luchonas, guerreras, pero esta situación se nos salió de las manos, hay muchas mamás desesperadas. Yo he intentado muchas veces ayudar a mi hijo, pero la verdad, si no hay una ayuda profesional, no hay nada. La verdad, nosotros las mamás vivimos una situación muy terrible. Yo lo que le digo es que el consejo y el señor alcalde me escuchen, a mí y a otras mamás, que nos escuchen, que nos pregunten la realidad, cómo vivimos. De verdad, esto es desesperante. La necesidad de atención en salud mental también se evidencia en núcleos familiares o en madres como Sandra, que se ven al borde de la desesperación. Yo toco el tema por mí, que estaba tan aburrida, que yo ayer me iba a tirar al río, de ver tanta situación, de que no hay voluntad propia por la alcaldía, ni el que se fue, ahora el que llega, no sé. Comprendiendo la realidad de la sociedad afectada, esta madre también pide por su hijo y por quienes en las calles sufren las necesidades que en ellos deja un vicio que a muchos mata, mientras madres, padres, hermanos y seres cercanos también mueren lentamente en la desesperación y hasta desesperanza al ver cómo su familiar se consume lentamente en las calles con sustancias psicoactivas. Realmente yo quisiera que nos ayuden como a mí, como a muchas mamás y primero ellos.